Con destacada actuación regresó la selección Santander de Canotaje a Barranca Bermeja, luego de participar en el torneo nacional que se cumplió en el municipio del Peñol, en el departamento de Antioquia. Los otros cupos que logramos obtener son con Héctor Julián Morales, en el C1 Junior, Geraldín Martínez Solano, Anel Luis Pava Marís y Juan Camilo Torres Quiroga. Santander logró la clasificación de varios deportistas a la selección Colombia que representará a nuestro país a nivel internacional. Logramos un cupo en paracanotaje, una modalidad en la que estamos incursionando como liga y logramos la plaza con John Jairo Florian Menko. Este deportista representará a Colombia en el preolímpico que se realizará en el mes de mayo para buscar la plaza para Juegos Paralímpicos Tokio 2020. En el evento participaron más de 10 ligas de todo el país. El torneo nacional fue organizado por la Federación Colombiana de Canotaje.